Ultrawash y Río Gas, unidos por una sensacional promoción. 8 muy buenos productos para su ropa y su hogar, que rinden muchísimo y con nuevas fragancias. En 8 pagos de 398 pesos, todas las tarjetas o solo con su cédula con microfín. Y recibe de regalo 3 cargas gratis para su garrafa y en todo el país. Dale gas con Ultrawash y Río Gas. Ultrawash 30 años. ¡Bienvenido a casa!